¡Hola! Bueno, vamos a continuar con merengue, chicos, hoy os traemos una figurita un poquito más complicada, ¿vale? Así que, con calma, ¿vale? Vamos a repasar un poquito las figuras que vimos el otro día, que eran... Marcábamos el paso, era pasar a la chica, hacemos un 70, pasábamos hacia atrás, ¿vale? Ahí está, y subíamos el brazo para poder desarmar la vuelta, ¿de acuerdo? Luego era también, buenas tardes, derecha a derecha, izquierda por debajo, y decíamos que era la capa que la chica era, una de las vueltas que vimos el otro día era simplemente que la chica va a girar a mi alrededor y yo me quedaba aquí, ¿vale? O derecha con derecha, izquierda con izquierda, hacíamos esto, me la llevaba a mi hombro, ¿vale? ¿Ves? Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Y aquí, yo me giraba y me la ponía y me la llevaba de base, ¿sí? Y volvemos a repetir exactamente la animación del reinar, ¿de acuerdo? Bueno, lo tenemos entonces, vamos a repasar nuestra vez, las manos en paralelo, hacemos el 70, giramos el cielo para afuera, pasa al otro lado, vamos a tirar otro, buscábamos a la chica, eso es, bien, salíamos subiendo el brazo, ¿vale? Buscábamos el buenas tardes, yo siempre digo esto para que, una de las buenas tardes por la derecha, ¿no? ¿Vale? La derecha arriba y la izquierda abajo, mirábamos hacia afuera a la chica y me ponía la capa, ¿te acuerdas de lo de la capa, no? ¿Vale? Repetimos otra vez, la siguiente vuelta que sería otra vez derecha con derecha, izquierda por la izquierda, girábamos a la chica, le ponía la capa que esta vez la dejaba con el brazo en el cuello mío, se me había llevado andando, girábamos, ¿vale? y me giraba yo por aquí para llevarme, ¿vale? Más o menos, desarmaba y le mirábamos, ¿vale? ¿Ok? Y luego también dimos la de la pinza, la del pico de pato, derecha con derecha, hacíamos pico de pato, ¿vale? Mirábamos a la chica, hacíamos una S grande, acuérdate, la chica seguía girándola hasta el final, ¿vale? Y aquí buscábamos cambiar el brazo, ¿vale? Esta vuelta es la que vamos a empezar hoy, la repetimos otra vez, con la que vamos a empezar hoy el movimiento, ¿vale? Entonces mira, derecha con derecha, pico de pato o pinza, y hacíamos una, subíamos a la chica, hacíamos una S grande, ¿vale? Y buscábamos la mano, ¿de acuerdo? Venga, guay. Venga, vamos a continuar. Vamos a ello. Entonces, vale, vamos a iniciar con esta figura que acabamos de repasar, fijaros. Pero esta vez, esta vez voy a hacer exactamente el mismo gesto, voy a hacer el pico de pato, la pinza, como quieras llamarlo, ¿vale? Y voy a hacer la vuelta que le hemos hecho que la acabamos de hacer a la chica, ¿sí? Un giro grande. Acuérdate de giro grande. Vale. Llegamos a este punto. En vez de lo de las chicas, importante, las chicas siempre tenemos que intentar acabar mirando al chico en el giro, es decir, hay muchas veces que os quedéis así a medias, ¿vale? Y así el chico pues no te puede indicar bien. Y normalmente cuando os quedéis a medias, como no llegáis al final, pues desenrolláis directamente, ¿vale? Entonces, voy a hacer el giro de la chica hasta el tope, acabo mi vuelta mirando al chico mujeres, ¿vale? Y con mi mano izquierda, hombres, sin soltar, voy a cogerle la otra, ¿sí? Atentos. Voy a subir la mano, ¿vale? Voy a enrollarla, ¿vale? Y este brazo que tengo aquí a mi izquierda, ahora lo hago al revés, para que lo veáis y lo podéis ir haciendo con nosotros, lo voy a llevar detrás. Y voy a volver a girar de tal manera que la chica se queda, ¿veis cómo se queda con los brazos cruzados? ¿Vale? Bien, lo vamos a repetir otra vez. Ahora, de la misma manera para que nos vaya siguiendo. Pico de pato, ponemos igual que nosotros, pico de pato, ¿sí? O pinza. Giro a la chica el inicio de la vuelta, ¿vale? Hago el círculo grande, ¿vale? La chica llega a acabar el giro, con la mano libre le cojo su mano libre, ¿vale? Importante. Ahora no les voy a decir, es que lo cogemos y tal, ¿vale? Fijaros, un detallito antes de continuar, ¿vale? Mira, fíjate bien. No me muevas. Esta mano que yo tengo aquí en la espalda, tengo que mantener el contacto. No hace falta que agarre, y las chicas igual, ¿vale? Vosotras solo tenéis que mantener el contacto con la yema de los dedos. Entonces, con esto, tengo un trocito más para poder acoplarme a mi pareja. Si yo agarro y tú me agarras, lo que hacemos es estar acortando todo el rato, estar más concentrados y estar acortando todo el rato a las longitudes de los brazos, con lo cual me perjudica, ¿vale? Yema con yema. No es necesario más. Solamente tengo que mantener ese contacto. Las chicas, tengo que mantener ese contacto. Tengo que preocuparme por mantener el contacto con el chico. Si yo quito la mano, se deshace la figura, ¿vale? Bien, volvemos a donde estábamos. Entonces, hemos llegado aquí. Voy a coger la mano libre, ¿sí? Voy a subirla. Atentos. Yo me voy a colocar en la espalda. Voy a girar a la chica y me voy a colocar en la espalda. Fíjate que le hago un giro grande, grande, ¿ves? Y grande también meto la mano en la espalda. Le parto el brazo en la espalda. ¿Te has dado cuenta? Fíjate. ¿Ves? ¿Listo? Es como que me estoy enrollando en mi brazo derecho a la chica. Depende de hacia el lado que lo hayáis hecho. Derecho e izquierdo. Lo estamos haciendo con el derecho. ¿Vale? Voy a girar grande. Y fijaros que el brazo va hacia afuera. No hacemos esto porque en el momento en que yo intente, ¿ves? En el momento en que yo intente bajar el brazo para colocar el brazo, veis que hay una posición ahí que le puedo hacerla. ¿Vale? Bien. Para que lo veas por el otro lado, no te muevas. Para que lo veas por el otro lado, fíjate. Entonces, lo que está pasando en este momento, lo que está pasando en este momento es que el chico me está girando y mira. ¿Ves? Te vas a enrollar. ¿Ves como estoy? Hombres. Estoy pegadito a ella. Y esta mano, lo que hago es por fuera partir el brazo en la espalda. ¿De acuerdo? Vamos a repetirlo otra vez. Soltamos a la chica. ¿Vale? Mujeres. En el merengue, el merengue es un baile que es suelto. Normalmente cuando, si vais a República Dominicana o por ahí, normalmente pues no se hacen demasiadas vueltas. ¿Vale? Cuando tú bailas con un latino, realmente no te van a hacer muchas vueltas, te van a hacer unas cuantas vueltecitas y como ellos dicen, van a sacar brillo a la hebilla. ¿Vale? Entonces, ¿la historia cuál va a ser? Aquí en España, pues tenemos otro tipo de carácter. Entonces, pues claro, el estar bailando con una chica, cuatro minutos de un merengue, por ejemplo, así, pues no lo vemos muy bien. ¿Vale? Entonces, se hacen muchas más vueltas por eso. ¿Vale? Porque sí. Bien, entonces, la chica lo está diciendo, un poquito más suelto. Con lo cual, cuando el chico está haciéndome vueltas así raras, tenéis que intentar, chicas, no hacer demasiada tensión, no hacer fuerza con los brazos, porque sin querer te pueden hacer daño. ¿Vale? ¿De acuerdo? O puede haber algún bloqueo articular que me puedan hacer daño. ¿Vale? Entonces, teniendo esto en cuenta, volvemos a repetir. Derecha con derecha, pico de pato. Acuérdate que el pico de pato lo pone el chico, la chica no. Porque si tú cierras el pulgar, hay un punto donde te bloqueas, donde se bloquea la articulación de la muñeca y te pueden hacer daño. ¿Vale? Entonces, el chico es el encargado de hacerme todo y de indicarme la vuelta. Ya está. Sin más. No me preocupo de eso. Yo simplemente me giro. Me vuelvo a girar porque el chico me lo está pidiendo. Acabo el giro mirando al chico. El chico me pide la mano que está libre. ¿Sí? Me va a girar hacia ese lado y va a partir el brazo. Y aquí voy a hacer este gesto. Voy a colocar a la chica de frente a mí. Coloco a la chica de frente a mí. ¿Vale? Y me voy a quedar ahí marcando el paso en la cadera. ¿Sí? ¿Bien? ¿Vale? Podemos desenrollar esta vuelta. ¿Vale? No lo vamos a hacer porque es un poquito complicado y requiere el agacharte y tal. ¿Vale? Sería esto. La chica se atende a agachar, desarmamos los brazos y volvemos aquí. ¿Vale? Si alguno lo quiere hacer, pues ya lo habéis visto. ¿Vale? No lo voy a volver a repetir. Lo podéis regravar otra vez. ¿Vale? Entonces, estamos en esta posición. ¿Cómo deshago esta vuelta? Bueno, pues me voy a quedar con un brazo o con el otro. Y lo que voy a hacer es como si estuviese arrancando una fuera borda. Desenrollar a la chica. Sin más. ¿Vale? Me voy a quedar, en este caso, con este. Voy a tirar de la chica de tal manera que se va a desenrollar. ¿Lo has visto? ¿De acuerdo? Siempre tengo que soltar la otra mano, obviamente. ¿Vale? Y aquí vamos a peinarnos, como digo yo. Me coloco la chica, la mano de la chica en el hombro, para volver otra vez. ¿Bien? ¿Vale? Si yo desenrollo con mi mano derecha, hombres, ¿ves? Y me pongo a la chica aquí, pues claro. Yo con mi mano izquierda es con la que tengo que coger la mano. Y con mi mano derecha es con la que tengo que coger la espalda de la chica. Con lo cual, hoy vamos a hacer lo mismo, pero con este gesto. ¿Vale? Ya está. Vamos a probarlo con música. ¿De acuerdo? Venga. Vamos. ¿Vale? ¿Vale? Vamos. Facilito, le cojo la mano, buenas tardes, hago pinta, que lo desmato, identificamos la vuelta grande, arriba, y desde arriba abrimos el brazo al lado, ¿sí? ¿Ves? La chica se queda así, ¿ves? Con la mano cruzada por detrás, y me voy a quedar con mi mano izquierda, ¿vale? Suelto a la derecha, y ese es el rollo bajando de abajo a la mano, ¿ok? ¿Vale? Y me coloco la cosita, y me ponemos el rollo, ¿eh? Lo hago ya, ¿sí o no? ¿Vale? ¿De acuerdo, dale? Venga, derecha con derecha, buenas tardes, ¿vale? Pinta, y le doy la vuelta grande. Eso es. ¿Ves? Es que la chica puede, la dejo libertad para que vaya tranquilamente asquidando, no tenemos prisa, ¿vale? Pido la otra mano, giro, le parto el brazo, aquí podemos saber, ver a la mano de atrás, jugando un poquito con el músculo de la cara, ¿vale? Me quedo con mi mano izquierda, y desenrollamos, ¿ves? Bajando un poquito la mano para no hacer nada raro con el mundo, ¿sí? Coloco la chica, y la remontemos, y nos tiramos hacia atrás, ¿vale? Palante atrás, ¿vale? Estamos, otra derecha. Venga, derecha con derecha. Ahí está, vamos. Tiramos, dedito la mano. ¿Ok? Palante atrás. Desenrollala. ¿Lo ves? Puedo colocármela, o puedo girar yo también, que no pasa nada, que aquí podemos girar cuando nos dé la gana, ¿ves? Voy a hacer vueltas sencillas, que ya vamos a la primera clase. Venga. ¿Eso ves? Mira, podemos hacer el paso lateral. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Y vuelvemos a la primera clase, ¿no? Muy sencillo este paso. Vuelve a repetirlo, mira. Es voy y vuelvo al medio. 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 Y así aprovechamos para poder mover los sueños un poquito. ¿Vale? Mira, el básico. Eso es. ¿Ve? ¿Bien? Venga. ¿Habéis visto a las chicas también, no? Venga, otra vez las chicas. Mira. Vamos a dejar que se vea. Es que voy y vuelvo al medio. No tengo que pensar. ¿Vale? No lo hago yo sola. El chico es el que me está llevando para un medio y para otro. ¿Vale? Venga. Vamos a la base. Repetimos la vuelta derecha con derecha. Torre, se acaba. Ahí. Seguimos girando. Tendido la mano. Reparto el brazo. Reparto el brazo. ¿Ves? Podemos girar. Podemos ir hacia atrás. Desenrollamos. Bien. Coloco. ¿Bien? ¿Lo tenemos? Venga. Vamos a continuar. Vamos allá. Venga. Vale. Para los chicos. Fíjate. Hemos hecho la vuelta de la capa. ¿Verdad? Hemos hecho la vuelta de la capa. Hemos hecho esto. Esto. Bien. Y luego hemos desenrollado. Que la hemos repasado a principios de la clase. ¿Vale? Vale. Vamos a hacer una vuelta muy parecida. Voy a hacer la vuelta de la capa igual. Fíjate. En vez de ponerme la mano aquí en el hombro, voy a partirme yo el brazo. ¿Ves? ¿Sí? Ahora lo explico bien. Y podemos girar a la chica a un lado y al otro. ¿Lo ves? Me voy a dar la vuelta como lo veáis. ¿Ves? Estoy aquí con un brazo partido. Y con las manos rojillas del hombro, entonces me puedo llevar a la chica con un brazo y el otro. Para una y para el otro. Y la vuelta que vamos a aprender va a ser esta. Esta. Cuidado con los pelos. ¿Vale? Y luego esto, todo esto, todo esto, todo esto. Y todo esto. Y todo esto. ¡Guau! ¿Eh? Bueno. Pues esta es la vuelta que vamos a aprender. Venga. Entonces. Esta es dificililla. Bueno, vamos a la prueba. Entonces. Fíjate. Hemos visto derecha con derecha, izquierda con izquierda. Como hemos visto en lo de la capa. ¿De acuerdo? Bien. Le pongo la capa. Voy a hacer esto. Y mi brazo, la voy a girar. Y mi mano derecha va a bajar abajo. Lo vuelvo a repetir. Igual lo he dicho muy bien. Muy rápido. Derecha con derecha, izquierda con izquierda. ¿Vale? Voy a girar a la chica con las dos manos hacia arriba. Hacia mí, del chico, izquierda. ¿Vale? Y en este caso se me queda mi mano derecha por debajo. Y mi mano izquierda por arriba. Voy a ir muy lentito. ¿Vale? Pues mi mano derecha la dejo abajo del todo. ¿Ves? Que está abajo sin flexión del codo. Abajo del todo. Y voy a hacer que la chica me rodee. ¿Vale? Me rodeo mi mano izquierda. Algo que la chica me rodee. Obviamente se me va a poner mi codo partido aquí. ¿Sí? ¿Vale? En este punto tenemos dos opciones. Una me quedo así, sin más, llevándome a la chica a un lado y al otro. ¿Lo ves? Y para desenrollar lo único que tengo que hacer es girarme yo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y peinarme. Y la siguiente opción es la que vamos a hacer. ¿Vale? Venga. Lo repetimos otra vez. Pues si acaso aún no se ha perdido. Derecha con derecha. Izquierda con izquierda. Acuérdate que la primera que yo digo, derecha con derecha, es la que va por arriba. Acuérdate de esto. Izquierda con izquierda. ¿Vale? Venga. Entonces, giramos a la chica con las dos manos hacia la izquierda del chico. Derecha de la chica. ¿Vale? Mi mano derecha baja abajo. ¿Sí? Algo que la chica... Algo que la chica me rodee. Tiqui, 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 tiqui. Y llega un momento donde mi brazo se parte. ¿Ves? Ahí. Las chicas, como siempre, ¿ves? Las chicas, como siempre, voy a intentar buscar enfrentarme al chico. ¿Vale? Acabar mi vuelta mirando al chico de frente. ¿Vale? No me puedo quedar de lado. Porque entonces, por mucho que tú me mires, no estás bien colocada. ¿Entiendes? Tienes que intentar buscar... El frente es pecho, de pecho a pecho. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, una vez que estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Y por tanto, yo voy a subir mi codo izquierdo. Mi codo lo voy a subir. ¿Para qué? Para generar aquí un hueco, ¿ves? ¿Ves que hay un hueco muy grande aquí? ¿Vale? Pues voy a generar un hueco porque voy a enrollar a la chica y voy a pasar a la chica ahí. ¿Vale? ¿Lo ves? Vamos a hacer solamente este gesto. Las chicas no mováis. Ahí. ¿Ves? Cuidado con los pelos, que se han ido a la peluquería, que os matan. Vale. Entonces, ahí. ¿Sí? Y ahora, ¿qué voy a hacer? La voy a pasar a un lado y al otro. Obviamente, como estás en mi espalda, pues va a ser difícil mirarnos. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto es en un momento dado. Lo vamos a volver a repetir. Venga, lo repetimos de nuevo. Hasta aquí. Fíjate que voy muy tranquilo para que lo vayáis haciendo poco a poco. Derecha con derecha, izquierda con izquierda. Esto es difícil. Venga. Giramos a la chica hacia mi izquierda con las dos manos para arriba. Bajo mi mano derecha. Hombres. Yo siempre digo para los chicos, porque somos quienes llevamos. ¿Vale? Bien. Hago que la chica vaya hacia... Vaya por detrás rodeando. ¿Ves? Y me parto mi brazo derecho. Queda partido en la espalda. Relajado. No con tensión. No. Relajado. ¿Ves? ¿Ves? Que mi brazo lo pongo ahí como si estuviese tranquilo. ¿Bien? Ahora con mi mano izquierda lo que voy a hacer va a ser intentar enrollar a la chica y pasarla. Y a la vez, yo me voy a girar un poquito. ¿No te muevas? ¿No te muevas? Voy a girar un poquito yo en el sitio para facilitar el estilo. ¿Vale? ¿Ves? Lo vuelvo a repetir este gesto. Mira. No. Aquí. ¿Vale? Te tengo aquí. ¿Vale? Entonces, lo que yo te estoy haciendo, chicas, lo que el chico me está mandando es que yo me gire aquí en el sitio. ¿Os acordáis del otro día en la clase que dijimos, que dije una cosa para vosotras, que os dije, chicas, atentas con esto, el chico siempre me va a girar cuando el chico me sube una mano, no tengo que desplazarme para girarme, no tengo que irme para allá y luego volver y luego no sé qué, no, 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 el chico me sube la mano y yo me tengo que girar aquí en el sitio. ¿Por qué? Porque el chico está pensando en que tú te vas a girar en el sitio. En el momento en que tú te muevas, el chico no controla hacia dónde te vas a mover y te pueden hacer daño. ¿Vale? Entonces, lo que estamos haciendo con este gesto, que yo te tengo aquí cogida, ¿vale? Es, ¿ves? Estamos así cogidos. Entonces, tú te vas a girar aquí, en tu sitio, y yo, a la vez, voy a girarme un poquito en el mío, para facilitar tu espacio. ¿De acuerdo? Fíjate. Atentos. Hemos hecho toda la vuelta, ¿sí? Y vamos a llegar a esta posición que vamos a coger ahora. Mi brazo derecho en mi espalda. Los hombres. ¿Vale? Las chicas. Me coges el brazo. ¿Te has dado cuenta, no? Y con mi mano izquierda, que queda libre, le cojo la otra mano. ¿Vale? Esta es la posición que hemos llegado. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver. Entonces, vamos a hacer solamente este trabajo. Te giro y a la vez me giro yo. Y me quedo así, culete con culete. ¿Ves? ¿Listo? Solamente eso. Otra vez. Venga. Para practicar el giro. Me parto el brazo derecho. La chica me coge la mano. Y cogemos la mano libre. Y volvemos otra vez. Hacer este gesto de giro de la chica y me giro yo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Culete con culete. Otra vez. Venga. Derecha con derecha. Y hacemos girar ella. Pasa. Y una vez que ya pasa la cabeza, es cuando me giro yo un poquito. ¿Vale? Para facilitar el giro. Y ahora, ¿qué pasa? Que si yo sigo girando un poquito más, llego un botón de la chica, ¿ves? Se me queda en este lado. ¿Sí? Se me queda en este lado. ¿Y qué hago? Lo que hago es subir, subir mi brazo derecho para que la chica pase por debajo. Esto se llama la vuelta al mundo. ¿De acuerdo? Esto, esta figura, también la podemos hacer en salsa. Es mucho más complicada en salsa, ¿vale? Pero es lo mismo. Hacemos con los brazos exactamente igual. ¿Vale? ¿Sí? Lo vamos a repetir otra vez. Solamente este trocito de aquí de en medio, que es el complicado de esta figura. Me parte el brazo, la chica me coge la mano, pedimos la mano libre, ¿sí? Y lo que vamos a hacer va a ser gilar a la chica y me giro yo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y estamos culete con culete. ¿Bien? Atentos. Ahora, lo que voy a hacer es llevarme a la chica, fíjate, no vamos a... Me voy a ir a mi lado izquierdo un pasito, hago un pasito, ¿sí? Se me queda la chica en mi lado derecho. Voy a subir el codo, ¿me estáis viendo, verdad? Subo el codo derecho para que ella pase un poquito por debajo. ¿Vale? No te gires. ¿Vale? Menos. Ahí. Y te quedas así. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? O sea, lo que estoy haciendo realmente es que la chica vaya para atrás. Fijaros lo importante que es no girarme antes de tiempo, chicas. Porque el momento en que tú te gires ya te has descolocado, ya te vas a quedar echado un nudo. ¿Vale? Entonces, ¿el chico me obliga a ir para atrás? Yo me voy para atrás. Pero no me voy para atrás, girándome. ¿Veis esos pequeños detalles? Vamos a hacerlo otra vez. Venga. Derecha con derecha. Pongo la mano a la chica. Entramos a la chica. Me giro yo. ¿Sí? Me voy a mi izquierda, hombres, de tal manera que la chica se me queda en mi derecha. Subo el codo para que ella pase. Y la chica simplemente va a ir para atrás. Sin girar. Simplemente para atrás. ¿Vale? Para atrás. Y me quedo así. Paralela al chico. ¿Vale? ¿Por qué? Colgar al chico. Fijaros. Yo estoy ahí en una posición un poco extraña, ¿no? ¿Vale? Pues bien. Ahora, los chicos, si lo hemos hecho bien, voy a bajar las manos. Voy a relajar las dos manos. ¿Ves? Que están mis brazos totalmente rectos. La chica ni se mueve del chico. ¿Vale? ¿Bien? ¿Bien? ¿Sí? Hasta un tope. Y voy a girar. De tal manera que se me desenrollan las brazos. ¿Lo ves? Y ahora lo único que tengo que hacer es girarme yo. Para buscar a la chica. ¿Lo has visto? Otra vez. Venga. Y esto es complicado. Vamos allá. Derecha con derecha. ¿Vale? Y yo la mano de la chica. Mete la chica por aquí. Me la llevo a mi lado derecho. La chica va hacia atrás. ¿Vale? Os aconsejo que acachéis un poquito la cabeza. Os digo un truquito para las chicas. ¿Vale? ¿Bien? Ahora, el chico. El chico va a girar a su izquierda. Porque hacia mi derecha no puedo. Tengo el brazo de la chica que me lo estoy pidiendo. Con lo cual tengo que girar al otro lado. Relajo los brazos. Relajo los brazos. Los dejo en mi espalda. ¿Ves? Los dejo a la altura de mi cintura. ¿Ves? Quiero decir con los brazos totalmente rectos. Sino que los dejo aquí un poquito pegados al cinturón. Pegados al cinturón. ¿Sí? Y con esta posición, que veis que los tengo en los codos, los tengo un poquito sueltos. ¿Vale? Lo único que tengo que hacer es... La chica no se mueve. Porque si se mueve no acabamos la vuelta. ¿Vale? Primero, muéve. Te mueves la puesta. ¿Vale? Si yo intento buscar y tú te mueves... Pues... No se lo hace. O como si te fuese a pegar una jornada. No, no puede ser. ¿Vale? Entonces tú te quedas quieta. ¿Vale? Y lo que voy a hacer va a ser pasar por debajo de los brazos. Como yo tengo así las manos puestas en mi cinturón, en mis riñones, no tiene por qué pasar absolutamente nada. De tirones ni nada. Yo voy a perfectamente caber por aquí abajo. ¿Vale? ¿Veis que yo soy un poco alto? Más alto que Virginia. ¿Vale? Entonces, truquito para los hombres cuando tengo que pasar con este tipo de figuras. O para las chicas igual. Lo que hacemos es bajar un poquito el culete. Doblamos un poquito las rodillas de tal manera que me hago más pequeño. ¿Ves? Me hago más pequeño y paso un poquito mejor. ¿Lo ves que tengo las rodillas flexionadas? Y luego, una vez que ya he pasado, ya subo una mano a la otra, me da igual, y busco a la chica. ¿Lo has visto? Bien. El truquito para las chicas. Todas las figuras. Atentas, porque esto es para vosotras, solamente en todos los bailes. Todas las figuras que el chico me obligue a agachar la cabeza, a meterme por debajo de un brazo o tal, ¿vale? Me voy a mirar el escote. ¿De acuerdo? O sea, lo que hago es, si estoy recta, bailando, ¿sí? Lo que hago simplemente es este gesto. Como si me quisiese mirar el escote. ¿De acuerdo? ¿Vale? O el colgante que tenga ahí, en medio, ¿vale? En el pecho. ¿De acuerdo? Entonces, es una tontería, pero esto me va a facilitar que yo no saque el culo, ¿vale? Que es el error, ¿vale? Os habéis dado cuenta que siempre os digo que para hacer giros, yo tengo que estar recta, o recto. Es igual, tengo que estar en mi eje. Yo tengo que estar en mi eje para poner una buena posición de giro. ¿Qué pasa? Que si yo estoy con la cabeza para atrás, o si estoy con el culo para atrás así, ya no tengo un buen eje de giro. Tengo mucho espacio. Y ocupo mucho volumen en el espacio, con lo cual voy a golpear a mi pareja fijo. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que hacerme lo más pequeñita posible y que yo esté cómoda. Que no implique una tensión especial. Ejemplo. Figura de antes. Taca, 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 taca. ¿Vale? Y ahora yo te voy a obligar a que pases por debajo. Si tú no agaches la cabeza, te golpearás. ¿Lo entiendes? Entonces, tienes que mirar el escote. Me miro el escote. ¿Vale? Pero me tengo que mirar el escote porque si me miro el escote con el rabillo del ojo y tengo la cabeza recta igual y hago así, pues no hay manera. Tengo que mirarme el escote. Le voy a agachar un pelín la cabeza, ¿de acuerdo? Para que no me hagan daño, ¿sí? O sea, haces esto, haces todo esto, y haces todo esto, y ahí pasas bien, ¿vale? ¿Sí? Por ejemplo, en esta figura, en esta que estamos haciendo exactamente lo mismo, voy a hacer todo esto igual, todo esto igual, aquí, ¿qué va a pasar? Que no quiero llevarme un chopito del brazo del hombre, ¿no? Con lo cual me voy a mirar el escote igual, me miro el escote, y me vuelvo a mirar el escote, ¿vale? Que no quepo por ese hueco, flexiona un poquito la rodilla, lo que hemos dicho, es válido igual para los chicos que para las chicas, flexiona un poquito las rodillas, y además me miro el escote un poquito, y así me hago más pequeña, ¿vale? Y paso bien, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ahí he visto, esta vuelta puede ser todo lo rápida que queramos. Yo voy a hacer esto, 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 todo lo rápida que tú quieras, ¿vale? Entonces, fíjate que estamos haciendo muy lentita, ¿vale? Para que vayamos pensando y colocándonos tranquilamente, que no haya ninguna tensión, ¿vale? Vamos a hacerla entera, entera, primero sin música, y ahora pongo música, que no hay problema, ¿vale? Ven, entera, derecha con derecha, es difícil, insisto, pero bueno, ya veréis que al final, no pasa nada. Derecha con derecha, izquierda con izquierda, giramos a la chica. Bajo mi mano derecha, importante, porque si no la bajo, me sale la otra que hemos hecho, ¿vale? Bajo mi mano derecha, me pongo a la chica, me parto el brazo, el rollo a la chica, porque es un rollo de primavera, y pasa por debajo de mi brazo. Ahora me voy yo, para que me lo veáis, me voy yo, chicas, insisto, lo de siempre buscar al chico, ¿vale? Vale, no te quedes abierta, me hago pequeñito, separo las manos, subo un brazo, y busco a la chica. Y aquí, o acabo la vuelta, o igual, le doy una vuelta a la chica, que también puede ser, ¿vale? Sí, vamos a probarlo con música, a ver qué tal. Venga, vamos a poner... De Manny Manuel, venga. Venga, venga. Lentito. Aunque la música parezca que va muy rápida, tener en cuenta que en las vueltas, en las vueltas, podemos hacer muy rápidas. Venga, derecha, derecha. Venga, la chica, giramos. Venga, y brazo derecha, baja abajo. Y te quedo así. Bien. La cosa chica me giro yo. Y la chica pasa por debajo. Y si no te quedas entrete, pues te volverás a la cabeza, ¿vale? Venga. Ahí, pasa por debajo. Vamos a las manos. ¿Ves? Y acabamos la vuelta. Venga, repetimos otra vez. Vamos a hacerlo por este lado. Para que lo veas igual. Derecha con derecha. Limpia de izquierda. Limpia de izquierda. Limpia de izquierda. Limpia de la chica. Bien. Bajo de mi mano derecha y portándola. Bien. Pasa la chica. Y me giro yo. Limpia de izquierda. Limpia de izquierda. Limpia de izquierda. Y pasa la chica. Ahí. ¿Sí? Ya. La chica que quede ahí en el sitio. Mientras el chico va matándose igual su partilano. Y se va colocando. ¿Ves? Abro las manos. Un brazo con el otro. Me da igual. ¿Vale? Un brazo con el otro. Un brazo con el otro. Otra vez. Ahí va. Vamos. Derecha con derecha. Vamos. Ahí está. Pasa. Vuelta al mundo. Bien. Ahí está. Y la chica pasamos debajo. Eso es. Ahora me giro yo. Venga. Luego. Venga. Eso es. ¿Lo tienes? Bien. Vale. Vamos a hacerlo otra vez y luego repasamos. ¿Alguien? Bien. Otra vez la vuelta al mundo. Derecha con derecha. Tío de reizquierda. Y vamos a la chica. Y luego detrás. Me parto del brazo derecho. Y hago la vuelta al mundo. Por aquí. Y por ahí. ¿Lo has visto? Pues así. Me hago yo y acabo la vuelta. Me parece. Y paso. Paso. Bien. Repasamos la otra vuelta. La otra vuelta era esto. Derecha con derecha. Y hacíamos la S grande. S grande. Lo que le pedíamos la mano libre. Y la enrollaba para afuera. Y la pierna para afuera. Y la pierna para afuera. ¿Se acuerdan de esa? Y me quedaba con mi mano izquierda. Y desenrollaba la chica. Venga. Lo repetimos otra vez. Derecha con derecha. Derecha con derecha. Le hago la S grande. ¿Vale? S grande. Le pido la mano libre. La enrollo hacia afuera. Y le parto el brazo. ¿Ves? ¿No lo has visto bien ahí? ¿Vale? Y desarrollamos para mi izquierda. ¿Muy bien? Venga. Vamos a hacer la vuelta al mundo. Vamos allá. Derecha con derecha. Derecha con izquierda. Pasas. Ya llevo por detrás. Vamos a mirar con derecho. Vuelta al mundo. ¿Ves? Y... Desarrollamos. Desarrollamos. ¿Vale? ¿Lo tienes? Venga. Vamos bien para que te más. Una vuelta al mundo. Y la otra. Venga. No podemos bajar la mano para la otra. Derecha con derecha. Tengo la mano izquierda. A ver. Vamos a ver práctica. Venga. Eso es. Liramos a la chica. Y subo el brazo. ¿Ves? Le hago el coloco. Los ojos mirándote. Piseándote. Venga. La otra vuelta. Le parto el brazo. A ese grande. Venga. A ese grande. Le pido la mano izquierda. A ese grande. Y el rollo. Y el rollo. Y la otra vuelta. Se va. Le parto el brazo. Le la llevo. Se va. Tengo que agarrar. Vienes. Tres. Vienes. 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 Otra vez, a ese, ¿sabes?, llevando el gasto y desenrollando, que no tiene que poder tardar lo que no quiere, ¿vale? Podemos practicar las vueltas con las otras patas, ¿vale?, desde con derecha con derecha, con izquierda, con izquierda, con izquierda, con izquierda, hacer lo mismo, a ese grande, tiro el brazo libre, me voy a partir el brazo, ¿ves?, y se me queda igual. Y aquí, como me da igual, si me quedan con una pieza, mi derecha está bien, ¿ves? Sale exactamente la misma vuelta. En el caso de la otra, de derecha con derecha, de la izquierda, vamos a cambiar la dinámica igual. La vuelta al culo, pero al revés, ¿sí? O sea, girar a la chica, bajo mi brazo izquierda, esta vez. Y he saltado de lo mismo, la chica pasa por aquí, pero la chica pasa por ahí. Me refiero al revés, siempre. Ahí, en el vuelo. Claro. Chicas, acordaros que esto no es fácil, que yo estoy viendo al chico, y entonces voy detrás de él y te voy siguiendo. No. Porque en el momento en que te presionas no lo acabamos nunca, ¿vale? Venga, vamos a hacerlo mal para que lo veáis. Parar un momentito y lo veis, fíjate. Ahora, Virginia me va a seguir, me va a seguir moviéndose, ¿eh? No te lo puedes soltar, ya verás. Gírate. Mal hecho, ¿eh? Gírate. Hasta aquí lo moviéndolo. Lo va viendo. Y ahora viene... Ella, empieza a moverse. Y entonces, no acabamos nunca, ¿vale? No acabamos nunca. ¿Vale? Lo habéis visto, ¿no? Ahora fíjate. Lo vamos a hacer otra vez. Más mal todavía. Ves. Ella se va a estar moviéndose constantemente para un lado y para el otro. En vez de girarse en el sitio que es lo que te estoy dirigiendo. Mira. Se le sube. 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 Ves. Se le sube. Muy lecito. Y yo, la chita. Si el chico me gira. Aquí, en el sitio. No me tengo que mover. Para el alto o para atrás. A mí no. Venga. Repite el lado. Una vuelta en otro. Derecha con derecha. Izquierda con izquierda. Nos vamos. Bajo el brazo. Eso es. Ahí. Pasa la chila. Vuelve a pasar. Digo el brazo. ¿Ves? Aquí puedo ayudar a él también. ¿Sigamos? ¿Me entiendes? Venga. Pues, vamos a ver. Ahí. Venga. Vale, lo tenemos más o menos, chicos. Venga, pues vamos a intentar repasar todas las figuras que hemos hecho en nuestros tres días de merengue. Son un montón. O sea, tenéis ahí para bailar mogollón de tiempo, ¿vale? Fijaros, importante para los chicos y para vosotras también, pero sobre todo para los chicos. Me interesa muchísimo lo que hemos hecho en este momento, el hacer todas las vueltas con ambas manos. Si yo te digo que derecha con derecha y te hago una S grande tal cual, ¿vale? Hazme la misma vuelta. Exactamente igual clavadita. Tienes que ir pensándolo, ¿vale? Con la izquierda. ¿De acuerdo? Es importante para los chicos porque luego a la hora de bailar yo voy a tener que manejar las dos manos por igual. Entonces tengo que trabajar esa lateralidad, ¿vale? A las chicas básicamente les da un poco igual porque al final el chico es el que nos lleva, me va a dar igual un brazo que con otro. Tengo que estar pendiente del brazo que me pide, de la mano que el chico me pide. Solamente eso. Pero el chico sí que es cierto que es importante que manejemos ambos lados por igual, ¿de acuerdo? Voy a poner música directamente, nos vais siguiendo. Seguramente habrá alguna vuelta que se nos quede en el quintero. Vamos a ser rápidos, así que a tope chicos, ¿vale? Venga, vamos allá, a por ello. Bien. Repasamos todas las vueltas. Venga, que me... Venga. Empezamos. Y... básico. ¿Venga. Con una mano, para unir el perreón, con ellos. Venga. Metiro yo el chico. Por arriba. Y por debajo, ¿ves? Con la otra mano, con ellos, hacia ahí y hacia afuera. ¿Ves? Por arriba y por abajo. Eso es. Con las dos manos cogidas, las dos para arriba. ¿Ves? Yo vuelvo. Y seguimos volviendo. Venga. Otra vez con las dos manos. Otra mano abajo. Venga. Otra vez con las dos manos. La derecha abajo y la izquierda arriba. Y hacemos el 70. ¿Ves? Aquí teníamos que podíamos deshacer. Deshacemos. Muy bien. Volvemos a hacer la misma vuelta. La izquierda arriba. Y así lo arrasamos. Y la descuidamos por debajo. Venga. Venga. Al lado y al lado. ¿Ves? Subo un brazo cuando voy para allá. A la vez que voy yendo. Voy subiendo la mano. Ahora que sea para allá. ¿Vale? Mira. Le voy a enrollar yo. Subo mi mano. Y me enrollo en el brazo. En el brazo. ¿Ves? Si vengan por aquí a la chica. A mirar. Tirad un poquito de la mano. ¿Sí? ¿Y qué me voy a hacer? Es sacar el culipe con el brazo. ¿Sí? Con la B. Me voy a enrollar. Me voy a ir con la mano de cera. Me enrollo. ¿Ves? Y lo que hacemos es. Saca el culipe con el brazo. Aquí debajo. ¿Vas visto? Ahora vamos a enrollarla a ella. Enrollo. Y le vamos a hacer la misma figura. Acordaros del botón del codo. ¿Vale? Aprecho el botón del codo. Y la paso. Otra vez. Aprecho el codo de la mano. Aprecho el codo. Aprecho el bici. Y por el brazo de la mano. Atrán. Y a �' la vez que la paso por debajo. Subo un poquito el cuadrado. ¿Me le indico? Venga. Derecha con derecha. Buenas tardes. La S es grande Y aquí teníamos tres Esta Era la primera, que era suelto ¿Sí? La segunda era Bueno, era dos, no tres Y aquí Tenemos esto hoy Tendido la mano libre Eso es ¿Ves? Que se enrollo Bien, fácil Con las manos pulsadas Buenas tardes Derecha con derecha Izquierda con izquierda Y aquí teníamos Pasa ella, paso yo Ahí está ¿Vale? Sí, fácil Y aquí La capa Quedan las dos manos por arriba Viene otra canción ¿No te preocupes? Ok A ver si empiezan a cantar ¿Qué están hablando? Venga Ahora, eso Venga, las últimas vueltas Ahí está Derecha con derecha Izquierda con izquierda La capa La capa entera Venga Venga, voy a poner la canción Un poquito La letra De esta Venga Se me han herritiado Un poquito rápido Venga, a ver Uy, se me ha ido Otra parte ¿Qué es esto? Aquí Venga Venga, vamos allá Ponemos esta, por ejemplo Vamos allá Derecha con derecha Vamos Y poníamos la capa Que era una manera Que era de pasear la chica Lo derroco por arriba ¿Vale? Marfín La siguiente era Lo mismo Y me la llevo Al hombro La mano a pasear Así Y saludamos Y provocar ¿Cierto? ¿Vale? Venga Otra vez Y la tercera manera Era Inmite ponerme la mano aquí Era la vuelta al mundo Que era Llevarme la mano en el sitio A abajo A partir del rastón ¿Sabes? Vamos a poner la mano Que parte el brazo Y aquí Era la vuelta ¿Ya? ¿Te acuerdas? Mira que hemos hecho hoy, chicos ¿Vale? ¿Lo tenemos? Bueno, pues Hemos repasado todas las vueltas Más o menos Así que Hasta la próxima semana Que empezamos con otro baile Pasadlo bien ¡Aloj! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.